Muy buenas a todos y a todas, hoy os traigo un nuevo vídeo de logros rápidos y fáciles en juegos del Game Pass y continuamos con el juego Bemba y vamos a conseguir otro logro super rápido para ello vamos a continuar por donde lo dejamos tened cuidado porque este logro al igual que el anterior también es perdible por tanto, estad atentos aquí tenemos que ir presionando la A para enviar mensajes pero hay que ir con cuidado vale, ya os avisare yo en el momento que tenéis que dejar de presionar la A para volver a leer todos los mensajes por aquí y por ahora vamos sin miedo presionando la A cuando le indica que es cuando se resalta el botón de enviar un 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 ahora aquí es cuando viene el momento clave aquí tenemos que enviar el mensaje que va a rectificar ahora, por cierto y después de eso es cuando tenemos que leer todos los mensajes, vale por tanto solo le damos una vez a la A ahora para enviar este mensaje le damos una vez a la A y ahora con el con el joystick de la izquierda subimos hasta arriba los vamos a leer todos, nos vamos a asegurar de que está todo bien leído, ahora bajamos lo vamos a hacer otra vez, lo vamos a hacer dos veces para asegurar como es una cosa rápida y así aseguramos y esto nos deberá dar otro logro ahora ya sí, estamos seguros por tanto le damos a la A para continuar y aquí tenemos el logro que se puede perder ahí está lo vamos a dejar por aquí y en próximos vídeos continuaremos un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!